Pasó muchas penalidades, supo lo que era la soledad, supo lo que era el abandono desde que era muy chiquita. Es una niña que tiene que pasar por todos los retos más duros de la vida. Y desde chiquita sufrió muchísimo. Esta es la infancia de una niña en los años 20 del siglo pasado. Emma Reyes es una mujer espectacularmente dura, buena en lo que hace, artista, sensible. Amorosa, ha tenido una vida muy difícil y eso ha forjado su carácter muchísimo. Y es una niña muy humilde, muy sumisa. Ella, además de estar ella sola con la señora María, que era su supuesta mamá, nunca supieron si era su mamá. La señora María nunca tuvo un gesto de cariño y de amor. Entonces imagínate lo difícil que puede ser para un niño crecer en un ambiente y en unas condiciones tan duras, porque ellos no tenían dinero. La señora María no les daba ni de comer, si les daba panela era mucho. Y desde que su madre las abandona, entonces se enfrentan esta aventura que comienza en este convento, en Bogotá. Emma y Elena llegan al convento siendo unas niñas genuinas, muy sufridas por todo lo que pasaron en su infancia. Fueron muchos años en donde ellas estaban solas y tenían que crecer y aprender, todos solas. Te enseña sobre la perseverancia, el forjar un carácter, que no todos tenemos las mismas circunstancias, sino todos nos criamos en los mismos entornos, sobre todo en esa época donde todo era mucho más difícil. Y ver un ejemplo de superación como el de ella, vale mucho la pena. Que es un personaje de la historia colombiana que no se conoce. Es una mujer que se merece este reconocimiento. Pues era una pintora y una mujer que alcanzó un nivel muy alto en la cultura, muy alto, y que trascendió las fronteras del país y que tuvo una vida muy prolija y muy importante y muy reconocida en Francia, en París. Ella no tuvo formación, o sea, ella aprendió instintivamente y su obra es impresionante. A ella le encantaba el arte, amaba todas las expresiones artísticas. Un artista que nos dejó un legado importante, un artista que fue madrina de muchos artistas colombianos. Hay dolor, pero también hay mucha ternura. Hay también chispazos de felicidad en medio de las carencias y las dificultades. Es una mujer muy fuerte. Encantaba por su personalidad. Encantaba porque ella llegaba y te hacía sonreír. Llegaba y se notaba que estaba ahí. Entonces yo creo que es una historia que le va a llegar a muchísima gente. Tiene de todo. Esto es un drama, pero estoy segura que van a reír y llorar y todo.